Me voy mamá Con mi ritmo olvido listo pa' atacar Lluvia de colores que trae el sol Oye como suena mi tambor Ese que no puedes ver, dentro me lo llevo yo Oye como suena mi tambor Con las palmas a sus pies, de tu isla vengo yo Llegué mamá Con las palmas llenas del sudor del mar Con el verde intenso de mi tierra Fiesta de colores que traigo yo Si en mi alma claramente puedo ver Con mis ojos y viento no me esconderé La luna baila, préstale atención Que yo solo bailaré una vez Oye como suena mi tambor Oye como suena mi tambor Ese que no puedes ver, dentro me lo llevo yo Oye como suena mi tambor Llegué mamá Con las palmas a sus pies, de tu isla vengo yo Oye como suena mi tambor Oye como suena mi tambor Esa dentro de mi piel Lo llevo en el corazón Oye como suena el tambor Llegué mamá Con las palmas a sus pies, de tu isla vengo yo Oye como suena mi tambor Mucho suena mi tambor En su cuenta de mi bild Llegué mamá